Hola, estoy. Muchas gracias, Pedro, y hola a todos. Es un placer estar aquí. Como ya comentó Pedro, el título de la sesión el día de hoy, vamos a estar discutiendo conceptos básicos del análisis de transmisiones, que es básicamente análisis de datos en tiempo real. Y vamos también a dar una demostración acerca de cómo utilizar Google Cloud Platform para lograr estos objetivos. Entonces, comencemos. Ay, no me funcionó el next slide. Ahí va. OK. Pablo, ¿quieres presentarte? Hola, ¿qué tal? Pues, soy Pablo. Soy ingeniero de software en Google. Llevo ya casi cuatro años trabajando en Dataflow y en Apache Beam. Y, pues, bueno, desde entonces he estado aprendiendo y tratando de desarrollar buen contenido para, pues, análisis de transmisión, ¿no? Let's do it. Mucho gusto. Muy bien. Este, mi nombre es Griselda Cuevas. Y, este, como mencionó Pedro, soy gerente de producto en Google Cloud Dataflow. Y, pues, me gusta, los temas en los que tengo interés es el análisis de arquitectura de datos y las tecnologías open source. Este, me gusta el vino tinto y también fitness. Entonces, podemos platicar de esos temas igualmente. Este, para la charla de hoy, como lo mencionamos, vamos a estar, este, discutiendo conceptos básicos del análisis de transmisión. Este, vamos a comenzar con un poco de historia sobre el análisis de transmisión en Google y cómo estas tecnologías han ido evolucionando hasta llegar a los productos que hoy en día tenemos. Y vamos también a discutir conceptos básicos introductorios del análisis de transmisiones. Y, para terminar, Pablo nos va a hacer una demostración acerca de cómo construir una aplicación básica para una agencia de viajes inteligentes. Al final, vamos a dejar un poco de tiempo para preguntas. Así es que comencemos. La historia del análisis de transmisiones es en Google. En la actualidad, las aplicaciones modernas se ven de la siguiente forma. Son básicamente una colección de niveles o de nodos de análisis de datos que están interconectados entre ellas mismas. Una aplicación hoy en día no es nada más un análisis de datos normal que colecciona datos en un solo disco o en una sola base de datos. Es una interconexión, es una red que está obteniendo datos de múltiples fuentes, ya sea de tu aplicación normal o de otro tipo de análisis que desarrollas dentro de la misma. Entonces, terminas con algo sumamente complicado como lo vemos aquí. Google, con el tamaño de empresa que tiene, ha tenido que desarrollar diferentes soluciones para diferentes problemas. Y desde el 2002 hasta el 2015 se han generado diferentes tecnologías para el almacenamiento y el procesamiento de datos. Todo empezó en el 2002 cuando Google creó el Google File Systems y después se creó la tecnología de MapReduce. Para el propósito de esta charla me voy a enfocar solamente en las tecnologías de análisis de datos, que son MapReduce, que fue creado en el 2004. Se escribió un paper que fue donado, bueno, que fue publicado. Y la tecnología de MapReduce se enfocaba en hacer simples análisis distribuidos de datos. Y en un momento más voy a dar un poco más de insights en esto. Después de 2004 nos vamos al 2010, en donde el paper de Flume Java fue publicado. Flume Java simplemente es la representación lógica de canalizaciones de análisis de datos. Fue una abstracción de lo que era MapReduce para hacer las cosas más simples y optimizar el número de análisis de datos que ocurría en las aplicaciones. Después de eso nos vamos al 2013, en donde se publicó el paper de Midwell, que es la introducción del análisis de transmisiones en tiempo real y que puso las bases para crear lo que fue el paper de Dataflow y de Apache Beam, los cuales fueron creados en el 2015 y técnicamente unificaron el procesamiento por lotes con el procesamiento de transmisiones y el procesamiento en tiempo real de las aplicaciones. Entonces, bueno, como Pedro lo mencionó también al inicio, Google Cloud Dataflow es la tecnología de un commercial vendor de un proyecto open source que es Apache Beam. Y también les voy a dar un poco de la diferencia entre las dos tecnologías y lo que cada una de ellas hace. Entonces, comencemos con un poco de historia acerca de lo que hacía MapReduce. MapReduce era simplemente el procesamiento de datos distribuibles. Y, básicamente, se trata de localizar todos los datos o de obtener todos los datos de diferentes fuentes, mapearlos, hacer una reorganización y reducirlos para hacer un write final en la base de datos de Steam. En MapReduce, las cadenas pueden ser bastante complejas y pueden interactuar entre ellas. Una de las desventajas es que tenías muchos MapReduce en diferentes partes de la aplicación. Las aplicaciones que tenías las señales viniendo de, a lo mejor, una aplicación móvil en donde colectabas señales como algún usuario haciendo clic en algún botón, terminando una transacción, haciendo una búsqueda. Y después las unían con alguna otra, con algún otro MapReduce de procesamiento de datos que hacía, que generaba otras señales. Entonces, estas interconectabilidades lo hacían todo con diferentes, ¿cómo se llama? Con diferentes nodos de análisis de datos. Entonces, con esta tecnología, Google terminó con varias redes de análisis de datos bastantes complejas. Entonces, bueno, llegaban a haber algunos MapReduce que tenían inclusive más de 100 niveles y se volvía sumamente complicado, especialmente al momento de distribuir recursos que hiciera el análisis de datos. Entonces, esta tecnología después fue evolucionada con FlumeJava. FlumeJava introdujo el concepto de canalizaciones o segmentaciones lógicas de datos. Y técnicamente lo que FlumeJava hacía era hacer la abstracción de múltiples concentraciones de MapReduce y hacerlas de forma gráfica y representarlas en una abstracción un nivel más arriba. Entonces, lo que hacía era permitir la definición de canalizaciones de procesamientos de datos que unificaran todos esos MapReduce para permitir reducir el número de lectura de datos y de escritura de datos. Entonces, con esto se hacía una optimización de recursos que permitía responder más rápidamente al procesamiento de datos. Después de esto, después de haber introducido FlumeJava, que realmente lo que hacía era FlumeJava era la abstracción de estos MapReduce, posteriormente llegó MilWheel. Y MilWheel introdujo las bases del análisis de transmisiones en tiempo real. ¿Cómo se hizo esto? MilWheel técnicamente veía los datos como no algo estacionario que estaba condensado en un solo disco o en un solo destino, pero en algo que era continuo e infinito. Los datos no dejan de llegar, los datos siempre están llegando y los datos no están bounded o no están contenidos, están en flujo continuo. Entonces, bajo esta consideración, MilWheel introdujo, tomó el concepto de canalizaciones de procesamiento de datos de FlumeJava e introdujo el concepto de una ventana de procesamiento. Entonces, la ventana de procesamiento tomaría los datos que llegan dentro de esa ventana y aplicaría las transformaciones de datos que tú quieres aplicar a los datos brutos o a los datos de entrada y después la iría jalando, como lo demuestra la gráfica aquí, para aplicar el procesamiento. Entonces, este concepto introduce varias features o varios, sí, como knobs que permiten administrar la forma en la que tú haces el análisis de datos en una canalización. MilWheel, entonces, se vuelve también parte de la base de tecnología que crea Dataflow. ¿Qué es Dataflow? Dataflow se vuelve la unificación del procesamiento de datos en lote y el procesamiento de datos en transmisiones. Dataflow introduce también el approach de serverless cloud o cloud sin servidores y nos lleva a lo que fue la creación de Apache Beam y Dataflow. Apache Beam, como lo mencionamos anteriormente, salió del paper de Cloud Dataflow y en el 2016 este paper fue introducido a la incubadora de la Apache Server Foundation en donde se formó como un proyecto de open source de alto nivel y pasaron varios meses en los que la comunidad lo maduró para poder hacer un proyecto libre en open source. Beam es un modelo, es un SDK que permite definir canalizaciones de procesamiento de datos. Define qué transformaciones va a ocurrir a los datos que están siendo transmitidos en esa canalización. El modelo del SDK en Beam tiene una ventaja que te deja crear esa canalización en cualquier lenguaje y portarlo a cualquier motor, a cualquier runner para ejecutar el procesamiento de datos que está en esa canalización. Google Cloud toma Beam, ese SDK de Beam, y proporciona algunas ventajas. Estas ventajas es que el procesamiento de datos es completamente administrado, no tienes que estarte preocupando por qué recursos destinar a ese procesamiento o cómo hacerlo más eficiente. También hace procesamientos de datos exactamente una vez y esto lo hace a través de conceptos que Pablo nos va a explicar un poco más adelante. Y también permite optimizar la asignación de recursos debido a que está basado en un modelo de Cloud Service. Y por último, también maneja el concepto de almacenamiento de estado en la memoria del corredor, lo cual permite asegurarte que el estado de tus datos en cierto momento siempre va a ser correcto. Muy bien. Entonces, con esto, la visión que tiene Beam es volverse ese SDK, ese layer, esa, ¿cómo se llama?, interfase entre el programa, el lenguaje de programación que utilizas para crear tu canalización, que como lo vemos aquí puede ser Java, Python, Go, que está en una versión alfa, y también SQL, puedes crear, puedes definir cuáles son las transformaciones que pasan a tus datos y después puedes correr esta canalización en cualquiera de los runners que tenemos listados en la parte derecha. Puedes hacerlo en Cloud Dataflow, Apache Flink, y Apache Spark. Entonces, una vez más, una de las ventajas de Beam es que una vez que defines tu canalización de procesamiento en Beam utilizando uno de estos SDKs, puedes correrla, puedes transportarla sin volver a reescribirla, ya sea en Google Cloud Dataflow o Apache Flink. Esta ventaja también te permite conectar fuentes de información o canalizaciones de datos y correrlas en diferentes runners. Entonces, con esto, vamos ahora a los conceptos introductorios del análisis de transmisiones. Comenzando a imaginarnos la diferencia entre el análisis de datos, podemos tener aplicaciones que reciben muy poco volumen de datos o muy bajo nivel de volumen de datos. Estos datos pueden ser guardados en discos duros, en servidores, y por lo general siempre son estacionarios. Esto puede ser, por ejemplo, la colección de datos que una aplicación recibe por día. Pueden ser, por ejemplo, transacciones que pasaron un martes, un miércoles, un jueves, y son colecciones que quedan almacenadas en los sistemas día con día. O pueden ser datos infinitos que están llegando a la canalización ininterrumpidamente. Por lo general, estas canalizaciones de análisis de datos tienen señales o tienen datos que llegan tarde. Y siempre está, la canalización de procesamientos de datos siempre está tratando de obtenerlos en un tiempo de procesamiento posterior al tiempo de evento. El análisis de transmisiones de datos trabaja con una canalización que obtiene todos los datos y las empieza a almacenar en pequeñas ventanas de procesamiento. Entonces, estas canalizaciones nos permiten lidiar con este flujo continuo de datos, manejando tres conceptos o tres consideraciones. Los tres aspectos que gobiernan este análisis de transferencias son tres. El primero es precisión y esto es técnicamente qué tan cierto o qué tan apegado a la realidad quieres que la transformación de datos sea. La latencia que es cuál es la diferencia entre el momento en el que el evento ocurre, el momento en el que el usuario dio clic en un botón, terminó una transacción, etcétera, y el momento en el que recibes el resultado de la transformación en esos datos. Y por último está el costo, el costo asociado a los recursos que destinas para hacer ese análisis de datos. Estos tres aspectos son aspectos que tú tienes que decidir cómo nivelar para poder tener tu análisis de transferencia. Y Google Cloud Dataflow es un servicio que te deja hacer el ajuste de estos tres aspectos para tener el máximo performance de tu canalización de análisis de datos. Para demostrar un ejemplo, voy a dar tres casos de tres diferentes aplicaciones y ver cómo estos tres aspectos juegan un rol específico en tener el performance óptimo de tu canalización de datos. Si pensamos en una canalización de datos para una aplicación de facturación, que por ejemplo puede ser una tienda en línea, que lo que quiere hacer es reportar el número de ventas que tiene durante cada uno de los días para ajustar inventarios, para ajustar precios, etcétera. Lo que más importa en esta aplicación es tener los datos completos y que sean acertados. Por ejemplo, no queremos darle a un cliente una factura que no esté completa o queremos informar de forma adecuada los niveles de inventario para poder hacer una compra informada. Este tipo de objetivos que tenemos en la aplicación es lo que permite hacer productos inteligentes, que puedas pasar los datos de un departamento a otro o de una parte de la aplicación a la otra. Entonces, si a ti te importa que tus datos estén completos muchísimo, vas a tener que sacrificar que la latencia sea muy exacta y también el bajo costo. En lo contrario, si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de abuso, más importante es tener una latencia muy pequeña, porque si alguien está abusando de tu sistema, lo que te interesa saber es en ese momento, en el momento en el que sucede, poderlo identificar para ya sea bloquear a un usuario o suspender el servicio. Entonces, si eso es lo más importante para ti, el que los datos lleguen completos no es tan importante y que el costo sea bajo no lo es tampoco. En un ejemplo similar, haciendo detección de abuso, pero no en tiempo real, sino haciendo el backfill o haciéndolo en el pasado, a lo mejor la latencia ya no es lo que te importa tanto, pero sí que sea más cost-efectivo, más barato, o que los datos tengan una mayor certidumbre, que estén completos. Entonces, ahí vuelves a hacer el ajuste de los tres aspectos que requieres en tu canalización. Entonces, con esto, entendiendo cuáles son los tres conceptos que se utilizan en una canalización, voy a pasar la batuta a Pablo, que nos va a introducir ahora a los conceptos de análisis de transferencia con Google Cloud Data. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Puedes ir a la siguiente slide. Gracias. Pues, bueno, habíamos estado hablando de estas canalizaciones y de todas estas operaciones y eso era un poco abstracto. Entonces, pues, ahorita voy a tratar de hablarles de cuáles son como los conceptos básicos y cómo se mapean a la API de BIM y Dataflow. ¿Puedes ir a la siguiente, Grace? Este, cuando, pues, cuando las, cuando estábamos diseñando BIM, estábamos tratando de que cuando uno definiera la serie de cálculos de transformaciones que se le iba a aplicar a los datos, pues, fuera relativamente sencillo definir una serie de preguntas que, este, pues, que les va a permitir como mapear el programa o la canalización, este, en sus distintas operaciones. Este, entonces, bueno, tenemos qué es lo que estás calculando, que es una pregunta que no tiene mucho que ver con el, con la transmisión de datos en tiempo real, sino eso tiene que ver con qué quieres calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que podrías querer calcular es el promedio de, este, usuarios en tu sitio o a lo mejor quieres calcular el promedio de la, del valor de las transacciones, etcétera, ¿no? Luego, es, este, preguntas, ¿dónde, no? ¿Dónde, dónde, en, como en el eje de tiempo, es que ocurrió el evento, ¿no? Entonces, a lo mejor quieres, sí, quieres obtener el promedio de las transacciones, pero quieres hacerlo sobre cada hora, ¿no? Quieres ver sobre cada hora cuál es el promedio de transacciones en tu sitio. O a lo mejor sobre día o por semana, ¿no? Entonces, cada una de estas preguntas tiene correspondencias en el SDK de bien, ¿no? También está cuándo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos datos entrando a nuestro sistema en tiempo real? Y entonces, estos datos, pues, vienen en desorden, ¿no? Porque son generados en, pues, en sistemas distribuidos, en, ya sea en la infraestructura de la empresa o en dispositivos móviles. Y entonces, pues, queremos ir procesando esos datos conforme van llegando o queremos ordenar los datos según el tiempo en el que ocurrieron y analizarlos, ¿no? Y, de nuevo, BIM también tiene como utilidades que te permiten definir eso fácilmente. Y, finalmente, es cómo, ¿no? ¿Qué pasa si ahorita me llega un evento a mi canalización, a mi pipeline, que ocurrió hace ocho horas, ¿no? ¿Queremos decidir que ese evento ya no importa o queremos hacer algo acerca de ese evento, ¿no? Entonces, con estas cuatro preguntas, cuando uno se dispone a escribir un pipeline, una canalización para análisis de datos, pues, puede empezar con ellas, ¿no? ¿Puede ser la siguiente, Gris? Ahí está. Y, entonces, el concepto en BIM son las transformaciones, que son, pues, operaciones que se le aplican directamente a los datos. Otro es el uso de ventanas o Windows. Y esas son transformaciones que no se le aplican directamente a los datos, pero que definen como la semántica de qué vas a hacer según los datos en el tiempo en el que ocurrieron, no en el tiempo en el que llegaron al sistema, ¿no? Tenemos también los activadores o desencadenadores o triggers y las marcas de agua, ¿no? Y eso es lo que nos permite decir, ok, bueno, los datos nos están llegando en desorden y un poquito, con un poquito de retraso, pero nosotros queremos ir procesándolos y tener como cierta confianza de que hemos procesado todos los datos hasta cierto momento, ¿no? Y, finalmente, las acumulaciones, ¿no? Que es, pues, qué pasa con los datos que van llegando tarde, qué tanto queremos esperar datos que lleguen tarde o qué tanto no queremos esperarlos, ¿no? La siguiente, Gris, por favor. Entonces, lo que ocurre en nuestros sistemas es, pues, tenemos nuestra transmisión, nuestro stream de datos, y nosotros queremos marcar los datos de nuevo. Según el tiempo en el que ocurrieron, no según el tiempo en el que llegaron al sistema, ¿no? Entonces, si vemos, la parte de arriba es la entrada y tiene el horario en el que los datos fueron llegando a nuestro sistema. Pero, en realidad, cuando nosotros nos analicemos, nosotros queremos analizar a ese dato de las 10 de la mañana con los otros datos de las 10 de la mañana. No queremos analizarlo con los datos de las 11 de la mañana, que es a la hora de la que llegó. Siguiente, por favor. Y, bueno, y entonces, este, con eso en cuenta, pues, en Beam, en Dataflow, y en muchos otros sistemas, si han usado Spark, han usado Flink, o incluso Hadoop MapReduce, este, uno define operaciones así, como una especie de canalización, de pipeline. Y, bueno, al principio de las operaciones son leer datos de alguna tecnología de almacenamiento, ¿no? Y la tecnología puede ser nada más archivos en un disco duro, o puede ser nada más una base de datos, o puede ser, como estamos hablando de datos en tiempo real, pues, ahorita vamos a hablar de un ejemplo donde los datos vienen de una cola de mensajes. Y, bueno, uno define una serie de transformaciones que se reaplican a los datos, y, este, y estos, estos, estos escriben un programa relativamente pequeño, y lo que hace Beam, y Dataflow, y otras tecnologías como estas, es tomar este programa y ejecutarlo en, pues, en una infraestructura, ¿no? Este, y, y entonces uno define estas operaciones en algo que se llama DAG, que es un, un gráfico, que es un gráfico acíclico dirigido, este, que es, pues, sí, no, es un gráfico, es una, es una estructura de datos, que, que expresa como el flujo de datos entre transformaciones y como colecciones de datos. Y, bueno, uno, además existen como abstracciones para, para expresar las fuentes de los datos, que son las bases de datos, de las que vamos a leer nuestros datos, y las, los sinks, las, ¿cómo, cómo decimos sinks? Sí. Destinos. Destinos de almacenamiento. Ándale, destinos, este, de almacenamiento, ¿no? Y, y bueno, ¿podemos ir a la siguiente, Gris? Entonces, la, el concepto, la abstracción básica para un, en Beam, para una colección de datos, es el p-collection, ¿no? Y es, tiene el p, porque es paralela, ¿no? Y, y bueno, el p-collection es una, una clase, una interfaz, en, en los SDKs de Beam, en, que ahora hay, Python, Java y Go, ¿no? ¿Puedes ir a la siguiente, Gris? Este, para, cuando hablamos de transformaciones de datos, este, la abstracción es el p-transform, y este, y ahora, si ustedes han usado Spark, y otros frameworks parecidos, la manera en que, estos, APIs están diseñados, es que tú tienes tu colección, y le pones colección punto operación, ¿no? Por ejemplo, le pones colección punto map, y aplicas una operación a cada elemento. Y, en Beam es un poquito distinto, porque, queríamos, eh, habilitar, a los usuarios, y a los desarrolladores, a definir, transformaciones más complejas, sin tener que definir, este, punto map, punto, etcétera, etcétera, sino definir una abstracción, ¿no? Entonces, p-transform, en los SDKs de Beam, es, es una, es una interfaz, que uno puede, este, utilizar para definir, transformaciones más complejas, ¿no? ¿Puedes ir a la siguiente, Iris? Ahora, por cierto, esto es muy abstracto, vamos a tratar de, este, en un momento, vamos a tratar de ver, qué es lo que significa todo esto, pero bueno, este, la ventaja de utilizar estos, estos DAGs, estos gráficos, cíclicos dirigidos, es, que, que tú te puedes enfocar en, pues, definir como la, pues sí, la, los, la lógica del negocio, y, y, puedes dejar como la, la paralelización, y el, eh, como el, la, localización de recursos, y así, pues, al, al framework, ¿no? Este, ¿puede ser la siguiente? Y bueno, este, algo curioso, es que cuando, este es un, un ejemplo de un, de un pipeline, en, de una canalización, en Beam, y este, y entonces, primero uno define, el, un objeto que se llama pipeline, que es este P, y, y de ahí le aplicas transformaciones, ¿no? Entonces, primero le aplicas leer información de, de, este, de, de texto, ¿no? Que en este caso es algún tipo de, de archivo, ya sea en un, sistema de archivos distribuido, o en, en la nube, o en un sistema de archivos local, y bueno, les, este, si ven las, las primeras dos secciones de código, pues son leer, este, eventos de compras, de, de las compras en línea, y de las compras, eh, físicas, en tiendas físicas, y después, bueno, tomamos esas dos colecciones, esos P collections, de ventas físicas, y ventas en línea, los, los unimos, y contamos, este, pues cuánto, cuánto vendió cada producto, ¿no? Entonces, esto, este código, aquí, que, que en Java, pues en realidad define una, una cadena de dependencias, que es el gráfico acíclico dirigido, ¿no? Y entonces, cuando, cuando uno define este programa, al final dice, P.run, ¿no? Corre mi, mi canalización, mi pipeline. Y entonces, pues, lo que hace Beam, y lo que, este, Dataflow y otros, otros motores de análisis de datos, es tomar ese, ese grafo acíclico dirigido, y, y enviarlo a un, pues a un administrador del, del job, ¿no? Que se encarga de, de correrlo en un entorno distribuido. ¿Puedes ir a la siguiente, Gris? Y bueno, este, vamos a platicar de qué significa todo eso. Este, les voy a dar un demo rápido. ¿Puedes ir a la siguiente, Gris? Pues vamos a suponer que somos una, este, una agencia de viajes. Este, ¿puedes ir a la siguiente, por favor? Eh, y bueno, vamos a ver cómo, vamos a suponer que tenemos una serie de eventos, y, que ocurren en nuestro negocio, y vamos a, vamos a ver qué hacemos con esos eventos para, este, pues para, mejorar como nuestro servicio al cliente, y, y como los insights que tenemos en nuestra, pues sí, de cómo, este, qué va ocurriendo, eh, en nuestra empresa, ¿no? Y sí, podemos ir a, a mi, a mi pantalla, por favor. Ok, pues vamos a ver, estamos en mi pantalla, muy bien. Pues bueno, este, por cierto, pues yo no tengo una, una agencia de viajes, entonces, lo que tengo en esta, en, a ver, vamos a ver, lo que tengo en esta terminal es, pues un generador de eventos, eh, de la agencia de viajes, ¿no? Entonces, pues estamos generando eventos, y los estamos enviando a, este, a una cola de mensajes, ¿no? Nuestra cola de mensajes es, Google Cloud Publ, pero bueno, en, existen montones de tecnologías similares, por ejemplo, Kafka, Kinesis, este, Pulsar, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, lo vamos a hacer con Google Cloud, en parte, porque es, es como muy fácil crear el, el recurso y mostrárselos, este, y bueno, entonces estamos generando eventos, ah, de vuelos, ¿no? Relacionados con vuelos. Entonces, vamos a ver que, este, qué es un evento, cómo se ve uno de estos eventos, ¿no? Entonces, aquí le voy a pedir que me muestre ejemplos de los eventos que tenemos, supongo que casi no se ve, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer esto. Entonces, nuestros eventos, aquí se ve el, este, el evento completo, es, es JSON, ¿no? Tiene un tipo de, de evento, una aerolínea, un número de vuelo, aquí se ven las columnas de nuestros eventos, ¿no? Entonces, está la aerolínea, entonces tenemos, estamos hablando de vuelos, ¿no? Entonces, tenemos una aerolínea, este, número de, este, de pasajeros en el, que abordaron este vuelo, número de pasajeros que, que están programados para el vuelo, este, el destino, el número de vuelo, la hora a la que ocurrió este evento, y, y bueno, aquí tenemos el tipo de evento, entonces aquí, esto es algo importante, entonces nuestros eventos son, pueden ser de varios tipos, entonces vamos a ver nuestro código, aquí está nuestro, nuestro generador de eventos, falsos, este, entonces nuestros eventos pueden ser de estos tipos, este, alguien compró un boleto, hizo un booking, este, un vuelo partió, un puerto, un vuelo aterrizó, este, fue retrasado, fue cancelado, y, fue programado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que, eso es lo que tenemos por un lado, ¿no? Tenemos, eventos ocurriendo, y siendo, pues, insertados a una cola de mensajes, ahora en arquitecturas tradicionales, esto ocurriría con microservicios, ¿no? Entonces tú tienes tus, tus microservicios en el frontend, que está, que está recibiendo, que está generando estos eventos, ¿no? Están agentes de ventas, están haciendo, este, bookings de los vuelos, o a lo mejor, usuarios están cancelando, etcétera, y este microservicio se, se comunica, pues, con otro microservicio, que se encarga de, de, pues, hacer acciones, relacionadas con esto, ¿no? Pero bueno, este es, ese es como un, un cambio en la, en la, en la idea de la arquitectura, donde, en vez de utilizar microservicios para todo, es, tenemos unos, tenemos microservicios para correr nuestro, nuestro sitio web, nuestro servicio, pero para hacer análisis de datos, hacemos un, le llaman loose coupling, como, este, no tienen que estar, en vez de tener un microservicio que tiene que estar todo el tiempo, analizando estos mensajes, tenemos un, una cola de mensajes, a la que podemos estar insertando los mensajes, y, y otros pueden consumir esos mensajes, ¿no? y, y bueno, entonces, ya que tenemos estos mensajes entrando a nuestra cola de mensajes, y aquí vemos el número de operaciones por segundo que están siendo insertadas, etcétera, pues, podemos definir una canalización, un pipeline, ¿no? Ahora, yo empecé, este, un, un pequeño pipeline con Beam, y esto es en Python, por cierto, que, por cierto, a veces el, el, el SDK de Python es, este, confunde un poquito a la gente, ¿no? Pero, porque tenemos, es un poco como en Bash, que tenemos estos pipes, pues, aquí lo que decimos es, creamos nuestro pipeline, nuestra canalización, y decimos, ok, pues, lo primero que vamos a hacer en nuestra canalización, es leer, nuestros datos de PubSoft, ¿no? Que es el, que es esta cola de mensajes, y, y si no estuviera, y si nuestra cola de mensajes no fuera Pub, sería read from Kafka, ¿no? Etcétera. Y ahora, estos mensajes, pues, son, son mensajes en JSON, ¿no? Entonces, pues, lo primero que hacemos es, parcear estos, estos mensajes en JSON, ¿no? Ahora, si han usado Spark, pues, Spark sería algo muy parecido, donde tú dirías, como, mi colección punto map, y le aplicas la operación, ¿no? Entonces, las primeras tres cosas que hacemos es leer nuestros mensajes, este, parcearlos, y, y, parcear cuál es el, el tiempo en el que ocurrieron, ¿no? Y con eso generamos, esta, p collection, que es, este, que son, pues, sí, mensajes, con, con sus atributos, ya parciados, y con sus atributos del tiempo en el que ocurrieron, ¿no? Entonces, pues, la primera operación, operación que le estamos aplicando, la primera transformación es, estamos tomando nuestros, nuestros mensajes, y los mandamos a una transformación, que manda alertas respecto de, cáncer, vuelos cancelados, ¿no? ahora, ¿qué es lo que hace esta, uy? ¿Qué es lo que hace esta, esta transformación? Es, pues, cada cinco minutos, este, juntamos todos nuestros, todos los vuelos que han sido, este, que han ocurrido, y filtramos, este, nada más queremos ver cuántos vuelos fueron cancelados, ¿no? Y entonces, cada cinco simu, sorry, cada cinco minutos, si ha habido una serie de cancelaciones, eh, muy, muy grande, enviamos una alerta, ¿no? Y esta alerta, por lo pronto, es nada más un, este, otro mensaje, ¿no? Entonces, entonces, aquí, este nuestro, nuestro p-transform, que manda alertas de cancelaciones, lo único que recibe es, el p-collection de entrada, y le aplica una serie de transformaciones, este, tal como una canalización, y, y devuelve nada más alertas de, eh, de errores, ¿no? de, perdón, de cancelaciones. Ahora, para, quería mostrarles, este, a lo mejor queríamos hacer otro tipo de alertas, ¿no? Por ejemplo, ah, además de, de vuelos cancelados, queremos hacer alertas en vuelos que estén retrasados por más de cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a llamarle, la alert, y, este, vamos a aplicarle una transformación, que se llame, prepare, delay alerts, ahora, esta transformación todavía no existe, la tenemos que escribir, este, a ver, pero ya la había empezado a escribir, así que, vio muy bien, muy bien. Entonces, en esta transformación, lo primero que queremos hacer es, recibimos estos mensajes de entrada, y filtramos los mensajes que son, nada más queremos ver los mensajes que fueron retrasados, ¿no? y de ahí, queremos hacer otro filtro, ¿no? De los mensajes que fueron retrasados, queremos ver nada más los vuelos que fueron retrasados por más de, ¿qué será? Seis horas, ¿no? Ahora, entonces lo que, lo que recibimos es, anda, recibimos un evento, ¿no? Queremos filtrar, queremos aceptar un evento, si, el retraso es mayor a 5 horas, entonces, de entre los campos de este evento, hay uno que se llama delay time, que es, pues, ¿qué tanto está retrasado? Este, entonces aquí, si el, si el evento está retrasado, más de, por cierto, digo, y esto es conforme, definimos el API de nuestra cola de mensajes, pero nuestro, este, nuestro tiempo de retraso está definido en minutos, ¿no? Entonces, aquí, tenemos, si nuestro vuelo está retrasado, retrasado más de 5 horas, pues, vamos a aceptar este mensaje, ¿no? Y una vez que tenemos eso, vamos a, vamos a ponerle el nombre a esta operación, filtrar, 5 hour delay, finalmente, ya que tenemos esto, pues, este, queremos generar una alerta, ¿no? Este, entonces vamos a decir, vamos a definir una función de Python que se llama, generar alerta de retraso, y lo único que queremos es, definir una alerta que sea, derivada de este, de este evento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a poner el vuelo, este, y la aerolínea, ¿verdad? lo que tenemos es, evento, esto, y bueno, ahí decimos, un mensaje, ¿no? y listo, ¿no? Y entonces, con esto, este, aplicamos estas tres transformaciones a nuestros mensajes, de nuestra cola de mensajes, y decimos, bueno, pues, con esto, obtenemos todos los vuelos que han sido retrasados, y este, y, pues, mandamos alertas por ellos, ¿no? Pues, con esto definimos nuestro p-transform, de alertas, vamos a este p-transform, y lo juntamos con nuestras alertas de, de cancelaciones, y lo enviamos a, a nuestra misma cola de mensajes, ¿no? Y, ahora esta cola de mensajes va a ser otro, otro tópico, para que otros sistemas puedan consumir esos mensajes, y ya sea enviar alertas a, pues, al servicio al usuario, o lo que sea, ¿no? Y bueno, este, con eso, pues, podemos correr nuestra canalización, nuestro pipeline, y este, y bueno, estoy aquí haciendo un demo en vivo, así que estoy rogando que, que funcione, pero bueno, pues, este, pues, vamos a la, a la, a la interfaz de, de Cloud Dataflow, y vemos que, ahí va apareciendo nuestra nueva canalización, todas las otras canalizaciones, son las, las veces que probé, este demo, así que, yo muy bien, y, 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 ay Dios mío, y listo, bueno, aquí tenemos, pues, la serie de, un segundo, la serie de operaciones que se le aplica a nuestros datos, ¿no? Primero los leemos de la, de la cola de mensajes, luego los parseamos, parseamos el, el tiempo al que ocurrieron, y aquí vamos preparando alertas, ¿no? Alertas de cancelación, alertas de, de retrasos, y de ahí, los escribimos a, a otra cola de mensajes, ¿no? Y bueno, y este es un ejemplo muy básico y muy rápido, de cómo definir una, un pipeline, una canalización, que, recibe una transmisión continua de datos, y, y bueno, trata de obtener insights, ¿no? Y, y bueno, hay muchas tecnologías para hacer esto, está Flink, está Spark, está Kafka, y bueno, nosotros lo hicimos ahorita en Google Cloud, en parte porque son, este, servicios administrados, entonces lo único que tenemos que hacer es, pues, correr el comando, y el, pues, la canalización empieza, y el, el tópico en el, en la cola de mensajes, que se crea, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues, ese es mi demo, y, muchas gracias, ya, si tuviéramos más tiempo, pues, podría empezar la canalización, y podríamos ver las, este, las alertas saliendo en el tópico de alertas. Ya veremos al final de la charla. Gracias, Pablo. Pues, con eso, ahorita, pues, ya estamos listos para preguntas, y antes de eso, solamente me gustaría hacer un, un, una recapitulación, la creación de productos inteligentes, puede, puede ser posible gracias al análisis de transmisiones, como lo demostró Pablo, en momentos críticos como los que estamos pasando ahora, agencias de viaje y proveedores de servicios de viaje, tuvieron que reaccionar para darle soporte a muchos usuarios, que se quedaron con vuelos cancelados y demás, entonces para evitar el, el tener que hacer soluciones de último momento, o tratar de construir programas desde cero, si, si construyes una aplicación que sea inteligente desde el principio, puedes tener la flexibilidad de simplemente definir una canalización para procesar eventos y ayudar a tus clientes respondiendo de una manera, pues, técnicamente sin tener muchísimo trabajo para desarrollarla, y este, como lo dijo Pablo, hay muchas soluciones, esta es una de ellas, usando los productos de Google Cloud, y pues sí, sin más, estamos abiertos para preguntas, Pedro, ¿cómo nos ayudas a ver si hay preguntas? Hola, ¿qué tal? Déjenme verificar que ya está reactivado mi audio, para que puedan escucharme al realizar las preguntas en el stream. Perfecto, tenemos la primer pregunta que tenemos, es, bueno, supongo que esto es un maestro o maestra que nos pregunta, ¿qué fundamentos teóricos requiere una persona que vaya a especializarse en este tema? sobre todo para los alumnos que se quieren especializar en esto. Pues yo diría que sistemas distribuidos. sí, muchas veces digo, todos estos, estos frameworks te permiten desarrollar las canalizaciones fácilmente, pero eventualmente es importante, pues, entender la ejecución de, y la paralización de todos, pues, de todos los cálculos. sí, a mí me gustaría agregar que, bueno, son dos cosas. Una es lo que mencionó Pablo, de alguien que está familiarizado con sistemas distribuidos. Al mismo tiempo, la tecnología de data flow en específico está siendo desarrollada con el objetivo de que también personas con un background como de ciencia de datos o personas que hacen este analíticas de negocio puedan utilizar la tecnología sin tener tanto conocimiento de cómo construir el sistema de procesamiento desde cero. Entonces yo creo que ahí son, dependiendo del uso o de la persona que va a estar utilizando la tecnología, puede ser alguien con mucha experiencia en sistemas distribuidos, pero también alguien que esté en el día a día desarrollando la aplicación de negocio. Ok. Para ingeniería de datos, ¿qué ventajas o beneficios ofrece Google Cloud sobre plataformas competidoras? Puedo empezar ya después que me ayude Pablo con la parte más de backend. Google Cloud tiene dos ventajas muy, bueno, en comparación a las otras opciones que hay en el mercado. La primera es que el hecho de que está basado en un cloud sin servidores, serviceless cloud, permite que la distribución o la asignación de recursos de computación sea automatizada. Entonces tú no tienes que desde el inicio designar el número de trabajadores o el número de máquinas que va a estar haciendo el procesamiento de datos. Y tampoco te tienes que preocupar por te vas a quedar sin recursos, vas a gastar más. Tenemos algo que se llama auto scaling. Auto scaling hace esa asignación de recursos dependiendo del volumen de datos que estás recibiendo. Entonces los ajusta a la demanda o el número de datos para que no estés pagando más por recursos que no estás utilizando y tampoco te quedes sin la capacidad de procesar todos los datos. Otra de las ventajas es que al estar basado en Apache Beam da portabilidad del lenguaje. Entonces, una vez que hayas definido una canalización de datos, puedes correrla en diferentes motores de análisis. Pablo, ¿Algo más? Pues sí, este, sí, sí agregaría que, este, bueno, como agregaría lo que dices Gris, este, algo que, algo muy chido que tienen los, los productos de Google Cloud para análisis de datos y, este, es como el que son completamente administrados, o sea, uno no tiene que administrarlos directamente, ¿no? Entonces, si uno utiliza Spark o si uno utiliza Kinesis o casi cualquier, cualquier tecnología en otras nubes, uno tiene que decir, ok, bueno, quiero que mi base de datos o quiero que mi canalización corra en 10 máquinas o en 20 máquinas, 50 máquinas, etcétera, y, este, los, y digo, mi opinión es, es, es definitivamente, este, sesgada, pero, pero con estos productos, estos tres productos, PubSub, Dataflow y BigQuery, este, tú no tienes que hacer eso, tú nada más dices, yo quiero crear mi, mi cola de mensajes, yo quiero crear mi, mi tabla de mi, de mi data warehouse, o yo quiero crear mi, mi canalización, y tú no tienes que preocuparte por cuántas máquinas, este, según el, según la, pues la necesidad de tu sistema, pues el, el, el sistema se encargará de, de agregar cuántas máquinas, y si, este, y si a veces con, con otros sistemas llegas al punto en que con, más de mil máquinas ya no puedes escalar, o más de 100 máquinas ya no puedes escalar, pero bueno, eso es, eso, los productos de Google Cloud en realidad escalan, este, mucho, ¿no? esto es en particular los tres productos que mencioné de análisis de datos, que son muy, muy buenos. Ok, nos preguntan si, usando, por ejemplo, usando Dataflow, qué opciones hay para hacer observabilidad, si ya trae herramientas integradas y o se conecta con herramientas externas. Sí, pues bueno, Dataflow, como lo mencionó Pablo, se puede conectar a BigQuery, que es, este, un programa de, de, ¿cómo se llama? De, queries, para hacer análisis de datos, y también recientemente hicimos un partnership con Looker, que es esta observabilidad de datos inteligente, y pues también, otra vez, la portabilidad de hacer tu canalización de datos en Dataflow, poderla correr en otras partes, pues te puede permitir conectarte a otros, a otras soluciones de observabilidad. Sí, y yo agregaría que, que además, bueno, Dataflow está integrado, como, bastante bien integrado con Stackdriver. Sí diría, si por ejemplo usaras Flink o Spark, creo que es más fácil integrar Flink o Spark con, con soluciones open source de, este, de monitoreo, pero, este, si, si prefieres no tener que hacer nada, y, y tener, pues tu, todas tus métricas de monitoreo en un, en un lugar, Dataflow se integra con Stackdriver.